Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. En pleno siglo XXI, pienso que tenemos bastante interiorizado que debemos desde nuestros espacios ser corresponsables con el ambiente en el que vivimos. Hoy me quiero referir al ciclo de reciclaje. Reciclar es importante para no malgastar tantos recursos, para no empeorar el problema de los botaderos de basura, para luchar contra los microplásticos, para estos problemas reciclares de mucha importancia. Debemos seguir en nuestra vida cotidiana fortaleciendo nuestras acciones en las famosas 5 R's. Me refiero a reducir, reutilizar, reciclar, rechazar y responsabilizar. Sobre este tema hay mucho regado en la web. Me agradó mucho el documento que publicó el municipio de Vitoria Gasteiz del País Vasco en España, que nos dice Reducir la cantidad de residuos que se generan en el domicilio, en el colegio o en el trabajo. Se puede comprar la granel y también se puede incentivar a los fabricantes a ofrecer materiales con menos envoltorios o en envases retornables. Reutilizar aquellos residuos que puedan ser recuperados en su forma original. Se trata de alargar la vida útil del producto envoltorio. Por ejemplo, usar botellas o envases plásticos como maceteros o comprar productos en envases retornables. Reciclar significa que utilizamos el residuo como materia prima para transformarlo en otro producto. Esto es un ciclo y con nuestras acciones efectivas desde casa aportamos. Rechazar consiste en evitar productos envueltos en envases que generen residuos innecesarios, no retornables o que producen un daño ambiental o en la salud humana. Significa elegir envoltorios retornables y reciclables. Responsabilizar a quienes generen un residuo difícilmente reciclable o peligroso. La forma más eficaz que tú desde casa puedes aportar en este problema es el separar tus residuos. Separa lo orgánico de lo inorgánico. Utiliza una bolsa independiente para los desechos orgánicos y otra funda para todo lo demás. Si desde casa separamos nuestros residuos, ayudamos mucho a todo el ciclo de reciclaje de nuestra comunidad. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.